Un día como hoy, 29 de mayo, en 1917, nace el senador y presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en el seno de una familia de grandes recursos económicos y con notoria influencia en la escena política norteamericana. Casado con Jacqueline Bouvier, provisto de innegable carisma personal y decidido defensor de derechos civiles y de políticas liberales, asume la presidencia, despertando enorme optimismo en la opinión pública. Trágicamente, Kennedy es asesinado en 1963 en un hecho aún no plenamente dilucidado. 36 años más tarde, en 1953, el explorador y montañista neozelandés Edmund Hillary, acompañado por el guía nepalí, Tenzing Norgay, logran escalar y alcanzar la cima del Monte Everest por primera vez en la historia. Allí donde muchos otros escaladores de montaña habían fracasado en el intento desde inicios del siglo XX, el neozelandés de 33 años, gracias a una cuidadosa preparación y la ayuda del más experimentado Sherpa de Nepal, consigue la hazaña de escalar y conquistar la montaña de 8.847 metros de altura, la más alta del mundo. Esto sucedió un 29 de mayo, un día como hoy.